¿Quién no recuerda Casa Blanca? Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, el bar, el piano de Sam. Así pasan los años y un encuentro sentimental de los más inolvidables del cine. Y ahora, el lugar es el mismo. Marruecos, Casa Blanca, el bar de Rick, el piano de Sam, la misma canción. Solo las personas del encuentro son distintas. Él es campeón mundial de billar. Ella es Kiara, la mujer que lo abandonó para ir en pos del triunfo. Y ahora, el reencuentro en Casa Blanca, Casa Blanca. Francesco Nuti dirigió y protagonizó este extraño filme junto a Juliana Dezío. En preestreno, Casa Blanca, Casa Blanca. El sábado 11 de marzo a las 22.30 en idioma original en Canal Rai. Cablevisión. Gracias. Gracias. Gracias.